Ojo, el trastorno que me quedo después de esta pieza Positivity that makes you feel Let us be the ones that make you feel It's reggaeton, let me see you dancing Meditation to my people, goodbye, vibration ¡Está preparado! ¡Sawana Seneca! ¡Savina y positive de Roberto Tzu! Positivity that makes you feel Let us be the ones that make you feel It's reggaeton, let me see you dancing Meditation to my people, goodbye, vibration Tiempo de reggae, tiempo de actuar, tiempo de poner mi lírica a sonar Momento para meditar, ser uno en equilibrio con lo natural En armonía, besamos con amor, unidos y por toda, toda bendición En las palabras, el viento y el sol, la biblia de la música y el corazón Fieles a los instintos que hoy están guiando El ritmo que está fluyendo y es para lanzarlo Positivity that makes you feel All right Let us be the ones that make you feel It's reggaeton Let me see you dancing Meditation to my people, goodbye, vibration All right Positivo, ligar, ching, nachi, mawina, bali, na, ma, ta Let's a crazy feeling, good song, get a launch of the day of westbound Fieling Positivity, ba la banda Well, apa tus manos de toda energía negativa Con Fuka se le regala una nueva perspectiva El pensamiento Se resume en este canto, se refleja en tu vida Y ves que voy progresando Tu mente como nueva, se renueve en el amor El espíritu se rega ese rimo del corazón Soy positivo, rapaz, que vivo en inmensa emoción Burra, bah boy, burra, bah, bah Me golpea la banda, guay Fusiones ¿Qué es ese amor metafísico? Es la música, música, musa Y yo le licitan sin emociones Que intento ya analizar En una canción, en tu corazón Es mi vocación Positivity that makes you feel Let's ask me the ones that make you feel so high It's reggaeton Let me sing a dance in meditation To my people, goodbye, great show Todos con las manos en alto, sabana Y yo y yo Con las manos en alto, sabana Y yo le licitan sin emociones Sobre el rimo en alto, sabana Y yo le licitan sin emociones Y yo le licitan sin emociones Y yo le licitan sin emociones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!